Perfecto, alternado, alternado, sentadilla, sigo, 20 segundos más, bien, mirá al frente, braseo, 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 a la intensidad, un poco más, 20 segundos más, bien, bien, braseo, la mirá al frente, la espalda recta, marco bien la estocada posterior atrás, pincá la rodilla atrás y marcá bien la mecánica de carrera adelante, localizado a una pierna, localizado a una pierna sola, a una pierna sola, después recién cambiamos, ahí va, ahí va, a una pierna sola, perfecto, bien, manténé, 10 segundos más, mirá al frente y braseo, dale, 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 más dinámica, más dinámica, más dinámica, dale, va, mantén, más intensidad, más intensidad Nico, dale, 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 eso es, bien, 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 mantené que te quedan 10 segundos, eso es, muy bien, recordá, bajá, lento, 1, 2, 3, y subes en un segundo con potencia, ahí va, muy bien, dale, 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 perfecto, bien, bien, eso es, manténé, 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 pausa, dale, eso es, toda la dinámica le puedo dar, muy bien, mantén esa intensidad que está muy bien, mantén esa intensidad que está perfecto, dale. Gracias.